Comerciantes de la primera y segunda calle de Hidalgo del barrio de Jalatlaco exigen al presidente municipal Luis Ugartechea Begué responda a su petición, pues hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta por parte del municipio. Ante esto, Rubén Martínez Ochoa, comerciante del lugar, aseguró que las autoridades no permiten el estacionamiento de vehículos sobre la avenida principal de la colonia, lo cual ha ocasionado el cierre de algunos negocios. Bueno, nosotros queremos la petición de continuar con el estacionamiento, ya que si no se da eso, es motivo de cerrar negocios, por ejemplo tenemos aquí un negocio a un lado que ya cerró, que se fueron por ejemplo hay 5 o 6 empleados, tenemos otros negocios que ya también han ido cerrando y en caso de que se fueran cerrando, pues son cerca de 100 o más de personas que van a perder su empleo, en esta simplemente esta área de Jalatlaco. Entonces por eso no se pide otra cosa nada más que se permita el estacionamiento de ambos lados como se ha venido manejando, y es un acuerdo que el presidente municipal dio su palabra, nosotros lo que estamos diciendo es que cumpla la palabra el presidente municipal, no que nos dé otra cosa, no le estamos pidiendo ningún otro caso, simplemente que cumpla su palabra que él prometió. Finalmente Javier Riva Palacio exigió acabar con el hostigamiento y acoso por parte de inspectores y elementos de la policía municipal de Oaxaca, pues están cansados de la situación que se presenta en este lugar. Imagínate que yo me hubiera obligado a cerrar, son 100 personas a las que dejo sin empleo, se supone que Oaxaca no tiene empresas, no tiene empleos, no generamos empleos y que queramos cerrar las fuentes que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿A engrosar las filas de desempleados? ¿A engrosar las filas de delincuencia? No se puede, nosotros lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, volvemos a lo mismo, déjenos trabajar, no pedimos imposibles, simplemente que nos dejen trabajar. Con imágenes de Giancarlos Fierros para MBM Televisión, Angélica Colina.